Música Endeudados los comerciantes del mercado Los Portales en un 20% con pagos por piso de 3.000 a 3.200 pesos por local, las autoridades municipales les condonaron por daños de inundación este mes de octubre, dice Norma Mendoza del Ángel, dirigente del mercado Los Portales. El mercado es la oportunidad de que se les agradece, ahora si va a ser borrón de cuentas, vamos a empezar a pagar, comento una conferencia, y pues el mercado fue el guaso de la suficie, y te quiero decir porque se ilustró, hubo pérdidas de mercancías, eso es el buen motivo de que se bajaron, a diferencia de otros mercados. Sí, sí estamos pasando una crisis, ahora sí, nos estamos queriendo recuperar apenas, y gracias a Dios, pues ahora sí, al apoyo de nuestra ciudad, estamos saliendo delante. Menciona que comerciantes activos son como 650, agrega que unos 200 comerciantes tienen adeudos, pero ante la difícil situación están pidiendo una prórroga hasta diciembre. 200, 200, 200, casi algo, entonces, sí, les pido a nuestros compañeros locatarios que hagan un esfuerzo, ok, tuvimos pérdidas, pero pues es un gran apoyo de nuestra autoridad, al cual no vamos a dejar pasar, ¿verdad?, y vamos a pagar nuestro piso, yo sé que todos lo van a hacer. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Gracias. Gracias.